Bien, reitero, mis saludos con todos ustedes, ya se mencionó, mi nombre es Luis Eduardo Esquivel Chávez, soy abogado de profesión, registrador público de la zona registral número 5, sede de Trujillo. Y bueno, en esta oportunidad para mí es un placer, es un honor compartir esta experiencia, compartir estos conocimientos. Bien, el tema que nos atañe y el cual vamos a disertar, vamos a tratar de dar conocimientos de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a la normatividad peruana, en específico la normatividad registral, es sobre la inmatriculación de predios. El tema es inmatriculación en el registro de predios. Yo cuando he tenido la oportunidad de dirigirme con estudiantes o con ya bachilleros o ya profesionales del derecho, siempre les hacía la pregunta de por qué nosotros debemos tener un interés en conocer sobre el derecho registral. Recordemos que en las universidades, al menos, que yo sepa, por ejemplo, en la ciudad de Trujillo, en las universidades no se lleva un curso, ¿no? Una asignatura sobre el derecho registral. Sin embargo, digo una asignatura individualizada como tal, pues porque tengo entendido, o bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, en las universidades se dictan el derecho notarial del registral, pero el derecho registral es tan amplio, ¿no? Y justamente abarca sobre el tema que vamos a tratar hoy en día y el cual tiene un punto de partida en el registro de predios, como es la inmatriculación. Pero yo les hablaba de la importancia, por qué es lo que debemos conocer, ¿no? En específico, sobre el registro de predios y sobre el predio, que es el meollo del asunto. ¿Y por qué tenemos que tener importancia? Y no solo como profesionales de derecho, sino hoy en día como cualquier ciudadano en común. Díganme si no estoy en lo cierto, de que el derecho a nuestra vivienda, a un acceso de una propiedad, no es realmente una necesidad. Por supuesto que es una necesidad. De alguna manera todos nos involucramos o nos vemos involucrados, ¿no? Con este derecho, que es el derecho a la propiedad. Pero que no todos a veces valoramos. Y que a veces no todos nos damos cuenta en realidad del interés que debemos tener o de la trascendencia. Y déjenme decirle ello porque, miren, yo vivo en un condominio, en un edificio. Más o menos somos alrededor de 45 propietarios. Y cuando nos reunimos en las sesiones de juntas de propietarios, hay poquísimo, por no decir un nulo conocimiento, sobre los derechos que deben tener los propietarios sobre su predio. Y así, pues, ¿quién no tiene una vivienda? ¿O quién no alquila a veces una vivienda? ¿Quién no tiene una parcela de terreno, una chacrita por ahí de los abuelos, o una herencia? De alguna manera, los ciudadanos estamos involucrados. Es por ello la importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque es un derecho que nosotros debemos conocer. Y sobre todo la importancia y la trascendencia de la inscripción en el registro. A efectos de quienes sostentan esta propiedad, sepan que accediendo al registro, ojo, digo accediendo porque, si bien es cierto, no es obligatoria la inscripción, pero sí es una necesidad a efectos de tener una seguridad jurídica. A efectos de otorgar, publicitar mis derechos de terceros. A efectos de tener oponibilidad. Entonces, sin explayarme más, el tema que en realidad es muy extenso, vamos a abarcar sobre la inmatriculación. Y como digo, siempre es el punto de partida de la inscripción de un pedio en el registro. Y diría yo, que es el acto más trascendente. No quiero indicar que es más importante porque todos los actos son importantes, pero si no hay inmatriculación, yo no podría inscribir una compra-venta de un predio. Si no está inmatriculado el predio, yo no podría independizar de otro de mayor extensión. Si yo no tuviera inscribir, si no hubiera inmatriculación, no pudiera hipotecar, no pudiera declarar la fábrica, no podría habilitar un predio, no podría subdividir. Y así, muchos actos, pienso en realidad, no se podrían hacer si el predio previamente no está inscrito. Entonces, como un concepto previo, sobre el concepto de predio, ya veníamos mencionando, miren, la norma G.40 del Reglamento Nacional de Edificaciones, señala, pues, o lo defina el predio como una unidad inmobiliaria independiente, que puede ser lotes, terreno, parcelas, viviendas, departamentos, locales, oficinas, tiendas, o cualquier tipo de unidad inmobiliaria. Y esto es lo que usted debe entender como punto de partida también, tenerlo muy claro. El predio no solamente es un terreno, el predio no es solamente una parcela agrícola, el predio no es solamente una vivienda, ¿no? Como ya lo define esta norma, pues, en el departamento, en el local, en la oficina, o cualquier tipo de unidad inmobiliaria. El predio o finca, como lo señalan, lo denomina algunos turistas, y este término es recabado, ¿no? O ha sido aceptado de la jurisprudencia española, ¿no? No viene a ser sino aquel que constituye la unidad de inscripción, ya sea urbánico, urbano, o rústico, y se rige por el sistema de folio real. Tengamos en cuenta, ¿y a qué se refiere cuando hablamos sobre folio real? Es un sistema, es una técnica de inscripción, el cual señala que por cada que por cada precio, se va a aperturar una partida registral, por cada bien, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué entendemos por inmatriculación? Yo ya les venía indicando, ¿no? Que es muy importante, porque es trascendente, porque debemos conocer, porque que es el punto de partida desde obviamente desde el ámbito del derecho registral, ¿no? Y es que el artículo 16 del reglamento de inscripciones del registro de predios lo define como aquel acto por el cual se incorpora un predio al registro. Fíjense en este concepto corto, pero muy significativo, ¿no? Es decir, por primera vez accede un predio al registro. La norma señala que se realiza con la primera inscripción de dominio salvo disposición encontrármica. Acá vemos dos situaciones. Primero, en el cual señala es el acto por el cual el predio se va a incorporar al registro. Es decir, la primera vez cuando recién nosotros o cualquier ciudadano que no tenga un predio inscrito solicita al registro que se inscriba su predio. A este acto se le llama inmatriculación. Cuando por primera vez yo voy y esto es muy importante que conozcamos, nuestra realidad en el Perú nos dice de que hay cientos de predios que no están inscritos. Yo diría miles de predios, ¿no? Si hablamos de un porcentaje y mal no recuerdo, algo del 60% de predios en el Perú no están inscritos. Semejante tarea. En su mayoría estamos hablando sobre predios rurales, ¿no? Predios que se ubican en lugares muy alejados de nuestra costa del Perú. Valeramente esta es una realidad y eso es lo que tenemos, ¿no? Esto les digo para que tengan un conocimiento. Hay mucho aún por hacer, hay mucho aún por regularizar, hay mucho por inmatricular. Ahora, cuando se dice que se incorpora por primera vez un predio al registro, esto da inicio a que el registrador, quien es el profesional, quien es el abogado, ¿no? Abogado calificado, evalúe la documentación que se presente y una vez que de esta evaluación que realiza todos estos documentos que se presentan para, que presenta un ciudadano para solicitar su instrucción por primera vez, de ser positiva la calificación, es decir, una vez que ha evaluado que toda la documentación legal y técnica, eso ya lo vamos a escribir más adelante, esté correcto, entonces procederá a inmatricular. ¿Cuándo sucede eso? Es cuando apertura una partida registral para cada predio. Recuerden la técnica del folio real, ligado al principio de especialidad, por cada bien se apertura una partida registral, por cada predio se apertura una partida registral. Entonces, cuando se inmatricula el inmueble se apertura una partida registral, en donde se describe este asiento registral, en donde se describen las características físicas del predio, pero además también se inscribe la primera, se realiza la primera inscripción de dominio, es decir, se incorpora al predio con todas sus características físicas, pero además también se incorpora la titularidad sobre quien recae o sobre quien recae este predio. No pueden desligarse, no pueden ir uno de otro, yo no podría, no podría darse esa posibilidad de que se inscriba solamente el predio con las características físicas sin titularidad. Esa es la regla general. Se inscribe, se inmatricula el predio y además la primera inscripción de dominio están vinculados, están incatenados, ese es como regla general. Salvo disposición en contrario, también señala el artículo 16. ¿Y a qué se refiere cuando dice salvo disposición en contrario? Exacto, como lo señalo, la regla general es así, se da así, se inscribe, se inmatricula el predio, además, conjuntamente con la titularidad, pero hay una excepción a la regla. Por ejemplo, es en el caso de las inmatriculaciones para embargos no sobre predios que recaen sobre predios no inscritos. En ese caso, si la norma exceptúa esta regla general, si permite la inscripción cuando, a consecuencia de un mandato o una medida cautelar, el juez ordena que se inscriba el embargo a pesar de que el predio no esté inmatriculado, ordena que se inscriba el embargo de un predio no inmatriculado. Es la única excepción y es por mandato judicial. Luego, registralmente, no se admite que un predio se inmatricule sin la titularidad del mismo, es decir, su derecho de impotencia. ¿Qué características encontramos en las inmatriculaciones? Como ya hemos venido señalando, toda inmatriculación da lugar a un asiento de inscripción, es decir, se apertura una partida registral, por lo tanto, no procede su anotación preventiva. Recordemos que los asientos de inscripción tienen una característica muy importante, que estas son de manera, se dan de manera definitiva, van a perdurar en el tiempo, y es porque cuando se apertura una partida registral, y cuando se incorpora un predio al registro, luego de ello, en la partida registral, se inscriben los demás actos, como son las conferencias, los lavámenes, inscripciones del registro personal, como la declaratoria de fábrica, como una habilitación urbana, como una rectificación de área, que tiene una característica, una naturaleza distinta a una anotación preventiva. La anotación preventiva es de carácter provisional, no permanente en el tiempo, tiene un plazo de caducción, es una inscripción provisional, preventiva, como su mismo nombre señala. Ejemplo de ellos, tenemos un bloqueo que de acuerdo a la normatividad registral, tiene un plazo de 60 días, ¿no? Una vez que vence ese plazo, no se inscribe el acto definitivo, caduca, se extingue esta anotación preventiva. Y así, otros actos de anotación preventiva que son de carácter preventivo, que son de carácter provisionales, ¿no? Y están sujetos a un plazo de caducción. Esa es la característica importante a que se refiere este primer enunciado. Luego, la primera inscripción debe ser de dominio, ya hemos señalado, que no cabe o no se admite de que una inmatriculación, que en una inmatriculación no conste el titular del derecho de propiedad de dicho crédito. Por ello, es necesaria, obligatoriamente, tiene que ir bajo ningún punto punto de vista, se admite una inscripción solo o, mejor dicho, una inscripción sin titular, el titular dominar. Ya hemos explicado que como regla, como de manera excepcional, ¿no? a la regla, solo se admiten las anotaciones. Pero en este caso, toda inmatriculación debe tener un titular dominar, un titular del derecho. Otra característica importante es que se efectúa a través de los medios expresamente permitidos en la ley. Los predios, dada su naturaleza, son de diferentes clases y, de acuerdo a ello, tienen requisitos. Por ejemplo, en el caso de los predios urbanos, ¿no? La norma señala unos ciertos requisitos distinto al caso de los predios rurales. Es decir, no se admite inscripciones o inmatriculaciones de predios si no se encuentran contemplado en la normatividad. Si los requisitos no se encuentran contemplados en la normatividad. Otra característica muy importante es que da lugar a una apertura registrada. Perdón, da lugar a la apertura de una partida registrada. Hemos hablado de la técnica de discusión del folio real, del principio de especialidad, el cual señala que por cada bien se apertura con una partida. Otra característica importante es que el inmatriculante no está protegido por el principio de la fe pública, regulado, contemplado en el 2014 del Código Civil. Es claro, porque el principio de fe pública es supuesto para que se dé, es que necesariamente se dé una cadena de ventas y el tercero registral tiene que adquirir el derecho de un propietario con derecho inscrito. Entonces, si es que no está inscrito, entonces, en el caso de las inmatriculaciones no ampara a este principio. Por ello, el inmatriculante, es decir, quien por primera vez accede al registro no está protegido por el principio. Porque, supuesto, el caso de la fe pública registral es el caso del tercero, porque no está, porque tiene que ser un tercero que adquiere su derecho en base al otorgante que tiene que necesariamente tener su derecho inscrito. En este caso no se da, porque recién está inmatriculando su pedido. ¿Qué requisitos se dan para la inmatriculación? Se necesitan. La norma señala se cuenta con un título de dominio mayor de 5 años. ¿Y a qué se refiere con un título de dominio? Justamente al documento que contiene el derecho, pero no cualquier documento. El artículo 20 y 18 del Código Civil, perdón, el artículo 20 y 18 del Código Civil señala que es un instrumento público, salvo que el título por sí solo dé mérito a la inmatriculación. Como por ejemplo, y ya lo vamos a ver más adelante, cuando nos refiramos a los documentos, a los instrumentos que dan mérito a la inmatriculación, por ejemplo, una sentencia judicial en el cual ordena la inmatriculación del prédio. Un documento administrativo el cual ordena o el cual se dispone también si solicita la inscripción. Pero, por regla general, es que este título de dominio tiene que tener 5 años. Otro requisito importante es la documentación técnica según la naturaleza del prédio, ya sea urbano o rural. Ya lo hemos señalado. Y inclusive más adelante vamos a ver cuál es esa documentación técnica que se requiere. Por sí solo o por el instrumento público no se inscribe en el registro. Recordemos que la incorporación de un prédio al registro necesita de las características físicas del prédio. Y esas características físicas, esa delimitación física del prédio, esa precisión de su ubicación, de la poligonal que abarca toda esa área del prédio debe estar contenido en un plan, en una información gráfica. Y esta información gráfica debe reunir ciertos requisitos. La normatividad registral también hace el éxito. Y bueno, ahora lo exigen. Porque déjenme decirles, imagínense que el registro de la propiedad inmueble o desde la creación del primer registro de la propiedad inmueble en el año 1888, si no me falla la memoria, imagínense que desde dicha antigüedad por más de 100 años no se exigía documentación técnica. La norma no establecía como requisito para inmatricular un prédio presentes planos. Y ese es uno de los grandes problemas que mantiene el registro respecto de estas inscripciones antiguas porque esto ha conllevado a que se den estas anomalías llamadas duplicidad de partidas. ¿No? Pues como antes no se exigía esta presentación de planos, solamente bastaba que hubiese el instrumento público, el documento que sustente tu derecho y se escribía. Pero no había ese requisito. y fíjense que recién con la entrada en vigencia del decreto supremo 002 89 yus mal no recuerdo el año 89 1989 es cuando recién se exige la presentación de un plano catastral para una inmatriculación de un premio. Año 89 el registro de la propiedad de inmueble año 1888 imagínense cuántos años donde no se exigía la presentación. Pero a pesar de ello, a pesar de esta no exigencia, algunos sí presentaban planos referenciales, proquis, pero estos a su vez tampoco no contaban con la con las medidas, con las precisiones exactas que hoy en día sí podemos si la tecnología nos permite determinar con exactitud la ubicación de un predio. Cuando la norma que exige documentación técnica según la naturaleza del predio nos remite al artículo 20 del reglamento de definición del registro de predios y que señala que los planos deben estar georreferenciados a la red geodética nacional y decir los planos ya deben tener un requisito ¿no? a efectos de que cuando se presenten al registro nos den una exactitud y una precisión real y exacta de dónde se encuentran ubicados pero esto no se da por el avance de la tecnología porque a pesar de que anteriormente no se exigía la presentación de esta documentación técnica de estos planos muchos presentaban pero no no se realizaba o mejor dicho la tecnología no había tecnología antes se utilizaban pues lo recuerdo en tiempos Huyncha y mucho más antes Varas unos sistemas de medición muy altísimos que no permitían en realidad dar una precisión exacta del área del inmueble de los linderos y medidas perimétricas hoy en día sí ocurre eso pero por eso es que hoy en día se exigen estos requisitos a efectos de que el predio cuando se solicite inscribir al registro no presente o no recaiga dicha inscripción sobre otro que ha escrito o no se superponga como es el término esto es muy importante porque imagínense el semejante daño que se haría la ciudadanía de los terceros es que se inscriba un predio cuando ya todo o una parte ya se encuentra incorporado un registro ahora con esta tecnología ya nos permite exactamente delimitar con precisión e incorporar al registro datos exactos y reales y quien verifica esto en documentación técnica el registrador es un abogado de profesión el registrador está en la capacidad de verificar estas características que deben contener los planos no es por ello que dentro de la oficina de los registros públicos hay una oficina de catástro en realidad mal llamada catástro porque catástro en realidad y porque en realidad esta oficina no realiza un catástro real porque el catástro les explico realizan aquellas entidades que se acercan o se apersonan in situ al predio y hace una constatación real una constatación del predio como por ejemplo lo hacen y facultades lo tienen las municipalidades entes formalizadores como COFOPRI o el gobierno regional y así entre otros entre otras entidades que si realmente realizan un catástro catástro es quienes van y hacen un levantamiento real un levantamiento catastral del predio y para eso necesitas ir in situ al predio y tomar las medidas reales pero en nuestra oficina de catástro llamada así pero que en realidad no hace función de catástro pero si hace una función muy importante dentro del procedimiento de no solamente de inmatriculación de predio sino de cualquier modificación de cuando se solicite un acto que implique una modificación física de un predio entonces el área de catástro conformado por profesionales como arquitectos o ingenieros pues tienen ellos la capacidad de verificar la capacidad de dar lectura a estos planos situación que no lo puede realizar el registrador entonces es por ello que esta oficina estos profesionales emiten un informe o sea cuando presento mi expediente para que inmatricular en el registro el registrador obligatoriamente tiene que revivir al área de catástro esta oficina emite un informe obviamente evaluando la información técnica que presenta en este caso el usuario o administrado y lo que realiza la oficina de catástro en el registro si es que en realidad yo les estoy explicando de que el catástro no va y verifica los precios no in situ pues la labor que realizan ellos algunos lo llaman de gabinete es una labor muy técnica y consiste en contrastar la documentación presentada con la documentación técnica o sea los planos que obran en los títulos archivados en las inscripciones que se dan en el registro es por ello que en el caso de una inmatriculación la evaluación que realiza esta oficina de catástro es de ir y buscar en los títulos archivados planos datos que finalmente me den una certeza de que el predio que han solicitado inmatricular realmente no existe y a eso se le llama un informe técnico favorable hay una excepción si hay una excepción que está ligado con la problemática que yo también ya les he mencionado con respecto a la a la no exigencia de la presentación de planos que durante muchos años se ha dado un registro si más adelante vamos a ver es cuando el catástro va al en que caso se da cuando el catástro va al archivo y no encuentra planos y no encuentra algún documento técnico y simplemente ellos dicen yo no puedo emitirte un informe porque simplemente no he encontrado nada entonces como mi función es de evaluar documentos técnicos si no hay documentos técnicos yo no te puedo ir evaluar eso lo vamos a ver más adelante con una jurisprudencia de tribunal registral reglas para la inmatriculación ya hemos dicho que por regla general los títulos con insinuidad de 5 años que tal está regulado el artículo 17 del reglamento de registro de predios deben ser respetados pero la norma señala que no se requiere dicha pluralidad de títulos para la inmatriculación cuando el título tiene por sí solo la antigüedad requerida ¿a qué se refiere con que no se requiere pluralidad de títulos? cuando el título por sí solo tiene una antigüedad ya requerida ¿cuál es la antigüedad requerida? 5 años ¿no? nosotros lo tenemos claro 5 años yo tengo una escritura pública que tiene 5 años mi predio no está inmatriculado puedo acercarme al registro a solicitarlo pero además no solamente me basta con este instrumento público esta escritura pública sino también documentos técnicos ¿no? ya hemos señalado eso entonces instrumento público más documentación técnica revisado por un órgano competente basta para presentarlo ¿y qué sucede si es que ese instrumento público que yo tengo con esta antigüedad de 5 años lo adquirí de un tercero y este tercero lo adquiere otra vez con de otro tercero y así se sigue la cadena ¿no? y a veces se pierde esa cadena ¿necesito juntar toda esa cadena de títulos para el registro? no se necesita juntarla basta que el último o el mejor dicho el documento del adquiriente el último adquiriente tenga 5 años y no necesito yo adjuntar la cadena de títulos o de instrumentos que me acreditan la procedencia de la adquisición del inmueble a esto se refiere es decir si yo tengo ya mi escritura pública ya cumplido 5 años no necesito que acreditar que me lo vendió tal persona y que ese también tiene no lo necesito basta con que el instrumento público ojo ello instrumento público tenga esa antigüedad no necesito apuntar otros documentos más que me acredite dicha cadena otra regla el cómputo del plazo de antigüedad se efectuará a partir de la fecha cierta del título en que conste la adquisición ojo a ello la norma señala fecha cierta entendemos como fecha cierta ya en la norma en la normatividad civil se establece que en que casos se dan o se se o que casos se reputan como documento de fecha cierta el instrumento público es un documento de fecha cierta si pero además también fecha cierta es el documento es aquel documento privado que es presentado ante un funcionario público ejemplo y justamente es el caso que vamos a tratar más adelante otra regla que ha establecido el reglamento o descripción del registro de predios es que si el título es sucesorio solo da mérito a inmatricular si en el testamento se individualiza el predio el plazo se cuenta a partir de la fecha del fallecimiento del testador ¿cómo se da esta situación? sucede que a veces se otorga un derecho a través de un testamento ¿no? el testador dentro de su declaración señala que es propietario de un inmueble de un determinado predio y además precisa ¿no? que este predio va a ser luego transmitido a favor de o da su declaración para que este predio quede a favor de un determinado ¿no? heredero o testador o legatario perdón entonces este documento este instrumento que otorga el testador este instrumento público que obviamente se va a materializar su inscripción también en el registro cuando ya fallece ¿no? y es a partir de esa fecha que se cuenta el plazo pero además en el instrumento público tiene que estar individualizado el predio y aquí les comento ello porque en la casística registral se da muchas veces que el testador señala que tiene por ejemplo tiene un inmueble tiene un predio de 400 metros y que la primera la primera planta lo deja para su hijo tal ¿no? para su hijo primogénito la segunda planta lo deja para su segundo hijo y la tercera planta va a estar compartida entre el cuarto y quinto pero ¿qué sucede si es que este predio no está realmente individualizado? en ese caso no va a proceder porque si bien es cierto el testador ha señalado que le corresponde la primera planta al segundo le corresponde la segunda y al tercero la tercera y cuarta pero sucede que en los hechos en la realidad el predio no se ha dado de esa manera no está individualizado como tal sino de otra de una manera muy distinta ¿no? solamente puede ser una edificación de un nivel entonces no se va a poder no se va no se va a poder individualizar a efectos de dar un derecho o describir un derecho a favor en ese caso no va a proceder el artículo 18 del reglamento de inscripción del registro de predio señala señala cuáles son los títulos que no requieren esta antigüedad de cinco años señala la norma en primer lugar a la sentencia judicial de formación de títulos supletorios así como la escritura pública acta notarial o formulario registral en el caso de la ley 27157 y ley 27333 de formación de títulos supletorios de igual manera también señala la norma aquella sentencia judicial de declaración de prescripción adquisitiva de dominio así como también la escritura pública o acta notarial o formulario registral en caso de la ley 27157 y ley 27333 de prescripción adquisitiva de dominio y aquí se refiere la ley 27157 y ley 27333 cuando ya sentencia judicial la tenemos clara de que un mandato que viene el poder judicial no requiere la antigüedad de su clara en el caso de formación de títulos supletorios de la declaración de prescripción adquisitiva de dominio pero también la norma señala escrituras públicas o actas notariales o formulario registral en caso de la ley 27157 y ley 27333 y es que la ley 27157 es una ley especial es una ley llamada de regularización de edificaciones y que posteriormente fue complementada con la ley 27333 la ley 27157 nace con la finalidad de regularizar a aquellas personas que construyeron de manera clandestina o ilegal en términos son un poco crudos pero a ver lo que sucede es que cuando uno construye un mueble cuando uno construye un predio cuando uno edifica predio el procedimiento regular o la conducta del propietario que debe realizar a efecto de solicitar la licencia de construcción es acercarse o apersonarse a la municipalidad solicitar la licencia de construcción pero estamos lamentablemente nuestro país somos los reyes de la informalidad en todo lo que se lo sabemos se dio un fenómeno de que todos construían y nadie todos construían sin haber solicitado licencia de edificación licencia de construcción y construían 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 y nos habíamos llenado de edificaciones clandestinas consecuencia o producto de la informalidad que es un mal que siempre llevamos en nuestra sociedad ahora el legislador en el año 1900 por el año 1997 ante ese avasallamiento de construcciones ilegales dice oye pero si es que están construidos si han construido ya son viviendas son negocios pedirles que regularicen ante la municipalidad es un caso perdido ¿por qué no? y además advirtieron de que estas personas estando en la informalidad no podían por ejemplo acceder al crédito porque obviamente cuando ibas al banco lo primero que te solicitaba el banco es trégame su derecho de propiedad y además todo el predio con la construcción regularizada inscrito en los registros públicos pero no era ese caso entonces no se podía no solamente el derecho de crédito por ejemplo si no estaba si no estaba inscrito la declaratoria de fábrica o la edificación tampoco podías independizar el predio y así entre otros beneficios que no podía acceder el propietario informal ¿no? clandestino ahora ante ello salió esta ley la 27157 y dijo ¿sabes qué? permitamos regularizar estas propiedades estas construcciones así como las independizaciones ¿no? mediante un procedimiento simplificado rápido a través de un formuleo registral que permita acceder al registro entonces en esos casos se puede también acceder a la inmatriculación del predio ¿no? ah perdón pero posteriormente a esa norma o a mejor dicho en la ley 27157 cuando se promulgó estableció que dentro del procedimiento en el cual intervenía el propietario un verificador responsable y el notario ¿no? dentro de este procedimiento como había una intervención notarial también el propietario que no contaba o no tenía su derecho inscrito podía también regularizar su derecho de propiedad a través de un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio sin embargo en esta ley 27157 no se reguló o no se estableció cómo es el mecanismo de este proceso o cuál es el procedimiento de esta de esta prescripción adquisitiva en la vía notarial es por ello que posteriormente entre en vigencia la ley 27333 en el cual ya establece ¿no? cuál es el procedimiento que deben llevar a cabo esas personas para que puedan también acceder al registro a través de la prescripción adquisitiva y es por ello que también se permite ahora ya este estos documentos contienen un título ¿no? hay intervención adquisitiva entonces luego también la norma que permite como regla la la inmatriculación sin cinco años aquella resolución que disponga la primera inscripción de bienes de dominio público o dominio privado del estado son bienes del estado tienen toda esa prerrogativa luego la norma también señala actas de colindancia en el caso de inmatriculación del territorio de comunidades campesinas en el caso de las comunidades campesinas está regulado por una normativa muy especial muy particular las comunidades tienen un trato muy diferenciado las comunidades tienen una ley y así como posteriores normas en el cual permiten a ellos regularizar acceder al registro tanto como es el caso de las inmatriculaciones así como también por ejemplo en el caso de indefinicaciones transferencias rectificaciones es un procedimiento muy especial muy particular que no está contemplado dentro de esta regla del título que se requiere un título con una actividad de cinco años luego tenemos la resolución judicial de adjudicación del predio por remate o por partición de igual manera también están efectuados y otros que de la ley determine entonces estos son algunos son los son los casos que se permiten porque están efectuados de la regla general ¿no? como es el caso de la actividad de cinco años del título ya hemos hablado del informe técnico aprobatorio de la oficina de catástrofe ¿no? ya hemos precisado cuál es la función del catástrofe hay una regla principal yo acá quiero indicarle dos reglas básicas que deben conocer ya hemos señalado cuál es la función del catástrofe cómo califican cómo evaluan los documentos técnicos y hemos dicho que toda inmatriculación de un predio obligatoriamente se requiere el informe técnico del área de catástrofe y en ese informe se va a determinar si el predio en matriculación se superpone o no a otro de escrito de acuerdo a la base gráfica con la que encuentre el área de catástrofe ¿a qué se refiere la base gráfica? es a los documentos técnicos a los planos a lo que obren los archivos del registro el catástrofe no puede ir más allá de ello no tiene competencia para ir más allá solamente su función su ámbito se restringe a la documentación técnica que obra en el registro muy claro tener en cuenta esta regla número 1 regla número 2 y acá si hay una regla que es muy importante que conozcan no impide la inmatriculación el informe técnico que señale la imposibilidad de determinar si el predio se encuentra inscrito o no tampoco impide la inmatriculación el informe que determine que el predio ya se encuentra inscrito siempre que el título presentado tenga mérito suficiente para cancelar la partida anterior a ver acá se desdobla en dos situaciones la primera dice que no impide la inmatriculación si es que el catástrofe a través de su informe señala de que no puede determinar si el predio se encuentra inscrito o no recuerdan que les comenté sobre que durante mucho tiempo el registro y hoy surge las consecuencias de ello es que no se presentaban planos para inmatricular no era requisito para presentar para solicitar la inmatriculación del predio entonces también yo les comentaba sobre que sucede si es que los profesionales de catástrofe cuando evalúan un expediente van al registro y van al archivo y no notan nada entonces ellos emiten un informe y dicen oye no encuentro absolutamente nada entonces estoy imposibilitado de determinar si ese predio que me presenta para inscribirlo está registrado está inscrito o se superpone o no esta regla ya está contemplado o está regulado en el reglamento de inscripciones del registro de predio anteriormente no pero esta la recoge de un precedente observación obligatoria y es que el precedente de observación obligatoria se fundamenta en la sencilla razón de que estos errores por decirlo así estos defectos del registro como por ejemplo no contener los planos en los títulos archivados no puedes acarrearlo no puedes trasladarlo al usuario o sea yo presento todo y tú me dices que no lo puedes evaluar porque no tienes información técnica no tienes títulos archivados en el registro el razonamiento fue ello esta anomalía ¿no? o este defecto del registro no puede impedir que se matricule un pedido que si no me determinas que está escrito o no entonces se matricula el expediente que ha presentado procede así el informe técnico señala que no puede determinar si está escrito o no claro unos dirían ustedes dirían oye pero uy con eso también generamos que al final vamos a generar que en el registro después le den una serie de situaciones como superposiciones ¿no? pero así lamentablemente la predictibilidad por la inscripción ya se ha dado o se ha decidido de esta manera ¿no? de permitir que se escriba pues no podemos impedir ya que esto conlleva a restringir el tráfico jurídico inmobiliario ¿no? ahora el segundo supuesto así que si es que el predio ya se encuentra inscrito procede pero siempre cuando el título presentado tenga mérito suficiente para cancelar la partida anterior en este caso puede darse en unos en unos mandatos judiciales ¿no? donde el juez declara que se inscribe el predio a pesar de que ya haya una inscripción anterior puede ser una prescripción adquisitiva de dominio pues cancela la inscripción anterior y permites el ingreso o el acceso ¿no? del predio del registro de esa manera se da pero siempre que en el título se den razones suficientes o los motivos suficientes para cancelar la partida anterior esa es la regla principal requisitos técnicos para la inmatriculación bien acá quería tocar brevemente el artículo 20 ¿no? del reglamento señala predios urbanos y predios rurales zonas catastradas plano catastral zona no catastrada plano de ubicación elaborado y suscrito por el verificador competente y visado por la municipalidad en el caso de predios rurales zona cuando se trata de zona catastrada es decir ¿a qué se refiere con zona catastrada? es decir sobre un ámbito de jurisdicción territorial en donde esté catastrado el premio donde se haya realizado un catastro que en la realidad no se da y hemos señalado que los predios no están catastros ¿no? difícil en el Perú lamentablemente el tema del catastro no el catastro del partido no el catastro el sistema ¿no? el sistema catastral no no avanza o no tenemos un un catastro suficiente o mejor dicho tenemos un catastro muy deficiente y el cual no logra su propósito que es de catastrar a todos los predios entonces la mayoría del caso sobre todo fuera de en zonas de provincia no encontramos zonas la mayoría son zonas no catastradas ¿no? tanto en predios urbanos como en predios rurales pero si es que hay predios urbanos el plano catastral si no lo hubiera un plano de ubicación y es elaborado escrito por el verificador y además visado por la municipalidad en el caso de los predios rurales igual también se mencionan en zonas catastradas el certificado de información catastral y en el caso de zonas no catastradas el certificado negativo de zona catastrada se junta además el plano perimétrico y la memoria descriptiva elaborado por profesional inscrito en el índice de verificadores ahora ojo que ello no conlleva el requisito principal que es de presentarlo que los planos deben estar georreferenciados en todos los casos los planos deben estar georreferenciados a la red geodésica nacional bien estamos sobre la hora vamos a presentar brevemente el caso creo que me he excedido un poco me disculparán pero bueno creo que estamos aún a tiempo de poder presentar el caso bien vamos a presentar un caso real es una jurisprudencia registral una resolución que se ha pedido en el año 2021 es el caso de una inmatriculación de un predio de 3500 metros cuadrados en la ciudad de Morro en Lambayeque este predio de 3500 metros cuadrados como ven en el gráfico acá la propietaria Rosa está ubicado ya indicado en Morro pero en el momento de Lambayeque y ella solicita la inscripción al registro de su inmatriculación dentro de los documentos que sustentan su petición se encuentra el título inmatriculante que es una escritura pública de compra-venta del 20 de octubre del 2020 recuerden bueno igual estamos en el año 2024 pero recuerden que la resolución en el cual se analizó el caso es del año 2021 o sea la presentación al registro fue en el año 2021 tengan en cuenta ello ahora el título inmatriculante tiene como fecha de instrumento público el 20 de octubre del 2020 ante la notaría Díaz dentro de este instrumento público esta escritura está contenido está contenido la minuta y la minuta está legalizada está legalizada las firmas por un juez de paz hemorrofe que es el lugar donde se encuentra ubicado el inmueble esta legalización de firmas que realizó el juez de paz lo hizo en el año 17 perdón en la fecha 17 de febrero del año 2015 recordemos acá artículo 20 18 del código civil perdón lo había dicho por 20 18 del código civil títulos subcutorios eso es lo que regula la norma sustantiva el código civil luego del artículo 17 del reglamento de inscripciones y esto ya lo hemos señalado establece que para la inmatriculación o la inmatriculación en mérito a títulos con antigüedad de 5 años se aplican las siguientes reglas recuerda cuando hablábamos de las reglas una de ellas es que el cúmputo del plazo de antigüedad se efectuara a partir de la fecha cierta del título en que conste la adquisición tratándose del testamento el que se refiere literal a el plazo se cuenta a partir de la fecha del fallecimiento de un testador eso ya lo hemos señalado entonces la norma señala y lo precisa el artículo 17 del reglamento de inscripción del registro de previos que el plazo de antigüedad se efectúa a partir de la fecha cierta del título en que conste la adquisición el registrador público observa el título y señala que no procede la inmatriculación por cuanto el título inmatriculante tiene o es de fecha de 20 de octubre del 2020 el instrumento público es del 2020 al año 2021 que fue la fecha de presentación del título no reúne los 5 años que señala la norma la norma civil y la norma registral eso fue el pronunciamiento del registrador hay un acuerdo plenario del tribunal registral es el acuerdo número 157 desarrollado en el pleno con fecha 14 de septiembre del 2016 ¿a qué se refiere un acuerdo plenario? es decir el tribunal registral para entrar rápidamente en una explicación sobre cómo está conformado el tribunal registral y a qué se refiere un acuerdo plenario en qué casos se dan o en qué situaciones son aprobados el tribunal registral o mejor dicho el el sistema de el sistema registral ¿no? ya ustedes seguro anteriormente han o las instancias registrales perdón ¿no? están como primera y segunda la primera instancia es el registrador y la segunda que es el tribunal registral ahora el tribunal registral es una sala que está conformada por tres miembros dentro del sistema registral hay tres salas perdón hay cinco salas si no me equivoco una está ubicado en la ciudad de Trujillo que es la cuarta sala de tribunal registral la otra sala en la ciudad de Arequipa y en la ciudad de Lima están ubicadas las otras tres salas registradas cada sala está conformada por tres miembros cuando hay un tema en discusión por resoluciones contradictorias ¿no? que emite una y otra sala uno de los miembros o bueno una de las salas solicita ante la presidencia del tribunal registral una reunión una reunión entre todas las salas que conforman el sistema registral a este a esta reunión se le denomina pleno el pleno de la sala del tribunal registral reunidos todas las salas ellos toman decisiones ante un punto controvertido obviamente controvertido respecto de una jurisprudencia que ha expedido alguna de las salas a consecuencia de este pleno llegan ellos o como consecuencia de este pleno ellos adoptan decisiones y estos son plasmadas de acuerdo al coro es decir de acuerdo con el número de votantes que adoptan el acuerdo y como resultado de estas decisiones se dan o recaen en precedentes de observancia obligatoria o en acuerdos plenarios estos precedentes de observancia obligatoria y acuerdos plenarios tienen diferentes consecuencias dentro del procedimiento registral ambos generan obligatoriedad para la segunda instancia a pronunciarse en el mismo sentido en el que fueron resueltos o en el que se tomaron el acuerdo de estos precedentes o el acuerdo plenario sin embargo los precedentes de observancia obligatoria generan a la primera instancia obligatoriedad en cuanto a el pronunciamiento de sus decisiones causan miniculatoriedad más no los acuerdos plenarios ya sin embargo los acuerdos plenarios sí generan esta obligación a pronunciarse las demás salas en ese mismo sentido salvo que se aparten con una decisión debidamente fundamentada ahora el resultado fue de esta reunión fue un acuerdo plenario es decir no tuvieron mucho quórum para aprobar el acuerdo no hubo mucho en cuanto a decisión de todas las salas de todos los miembros que conforman las salas pero adoptaron este acuerdo plenario en este sentido y que está vigente el cual señala que el cómputo del plazo de antigüedad se efectúa a partir de la fecha del instrumento público en el que consta la adquisición de conformidad con el artículo 2018 del código civil se efectúan las escrituras públicas otorgados por el juez en rebeldía del obligado supuesto en el que el plazo de antigüedad se cuenta desde la fecha cierta de la minuta si el juez la valoró expresamente repito señala este acuerdo que el cómputo del plazo es válido o se cuenta o se se da a partir de la fecha del instrumento público de la escritura pública donde consta la adquisición y señala que esto se da en función a esta norma sustantiva el artículo 20 en razón de esta norma del 2018 y señala el artículo 20 18 que para la primera inscripción de dominio se debe exhibir títulos por un periodo intropio de 5 años nosotros nos preguntamos que el artículo 17 cuando hace referencia al cómputo de plazo de antigüedad y fecha cierta es una decisión un poco controvertida en su momento sin embargo hasta la fecha la uniformidad de criterios tanto en primera como en segunda instancia va de acuerdo o va conforme a este acuerdo plenario es decir cuando se presenta una inmatriculación de un predio el cómputo del plazo se efectúa a partir de la fecha del instrumento público de acuerdo a este acuerdo plenario solo se efectúa cuando dentro de un procedimiento judicial de otorgamiento de escritura pública el juez ha valorado la fecha cierta de la minuta es un caso muy particular es un otorgamiento de escritura pública proceso no es perdón no es no es un proceso judicial sino es son escrituras públicas que se dan o se plasman a consecuencia de un procedimiento de otorgamiento de escritura pública que fue llevado a cabo en la guía judicial pero el título es un instrumento público pero fue ordenado por el juez el juez ordena al notario porque hay una rebeldía en este caso ¿no? del obligado a otorgar o elevar escritura pública a la minuta en este caso muy especial el acuerdo plenario acá señala que se debe con si es que el juez en el proceso de otorgamiento de escritura pública ha valorado la fecha cierta de la minuta ahí sí ahí sí es daño aceptar y esto fue plasmado en un precedente observación obligatorio posteriormente ¿no? no posteriormente perdón sino esto ya estaba esto ya estaba contemplado en un precedente observación obligatorio ¿no? con fecha del 11 de marzo del 2016 en el cual señala que la fecha de la minuta formalizada luego de un proceso de otorgamiento de escritura pública es fecha cierta solo si el juez la valoró expresamente o sea debe estar dentro del hay que verificar en el instrumento público y si dentro del proceso de otorgamiento el juez valoró que la valoró a la fecha cierta de la minuta solo en esos casos si procede ahora el juez perdón el registrador observa el título y señala acá dice bueno como tu escritura pública es de compra venta desde el 20 de octubre del 2020 no procede salvo que me traigan la cadena de títulos que me acredites la antigüedad de 5 años por ello que lo observo el interesado o sea Rosa apela al tribunal registral y señala que el registrador no ha valorado que la legalización de firmas es otorgado ante un juez de paz un funcionario público y de acuerdo a la norma si computa como fecha cierta tiene como antigüedad el año 2015 al año 2021 ya ha cumplido con el plazo que establece la norma yo en este caso quisiera que lo evalúen de acuerdo a lo que he expuesto acá de acuerdo a la norma que también ya se ha señalado de acuerdo al acuerdo plenario recuerden que el acuerdo plenario causa vinculatoriedad a la segunda instancia más no a la primera y el el caso para que ustedes analicen es muy sencillo primero quiero que me indiquen si están de acuerdo con lo que ha observado el registrador y como creen que ha resuelto el tribunal registrado me acuerdo a todo lo que he expuesto acá de acuerdo a la norma del acuerdo plenario el precedente que también se ha hecho primero si es que el registrador ha observado o están de acuerdo con la observación realizada por el registrador y como resolverían como segunda instancia revocan la observación o confirman la misma este es el caso para que ustedes analicen y quiero que me den sus primero su respuesta y ahí su comentario ¿no? algo muy yo creo considero que yo es algo muy sencillo de responder ¿no? si están de acuerdo o no y además las razones o por qué o cómo ha resuelto el tribunal registral en este caso en esta resolución muy bien chicos como ya les había indicado anteriormente para mí yo ya les expuse el caso lo que yo quiero acá es que ustedes la tengan clara con respecto a la el plazo que debe contener el instrumento público el título inmatriculador ¿no? ello en razón o habiendo estudiado o habiendo ya señalado lo que regula el artículo 2018 del código civil así como el artículo 17 del reglamento de revisión del registro de predios ahí además el acuerdo plenario el cual señala que para el caso de inmatriculación se requiere o se remite ¿no? al plazo establecido en el artículo 2018 para el caso de inmatriculaciones ¿no? se compreste ese plazo bien y la pregunta es solamente son dos preguntas que yo les este les he planteado la primera es sobre si ustedes están de acuerdo con la denegatoria que ha realizado el registrador o sea con la observación que ha que el registrador se ha pronunciado y ha señalado de que no procede la inscripción la inmatriculación por cuanto el el plazo no rebunde los cinco años ya que este está contenido en la escritura pública ¿no? en la escritura pública de la compraventa que es del año 2021 perdón 2020 y la segunda pregunta es ¿cómo ustedes o cómo ustedes consideran que el tribunal registral se ha pronunciado al respecto? ¿ha confirmado la observación o ha denegado la misma? y me gustaría saber también ¿no? eh el porqué si hay alguna duda sobre sobre el caso que yo he planteado por favor me gustaría que yo gustosamente les les recalco les reitero otra vez el caso ¿no? y les precisa sobre todo ha habido intervenciones de los grupos la verdad me ha gustado que participen me ha dado gusto en un caso de un no recuerdo su nombre pero me dio mucho gusto de que se hayan excluidos en el tema de que la tenga incluso muy clara y que incluso precise o algún interrogante sobre el tema de la cadena interrumpida ¿no? primero que haya una precisión acá cuando hice referencia al acuerdo plenario y en donde el tribunal registral se pronuncia y señala que el cómputo del plazo de la antigüedad se va a efectuar a partir o se efectúa a partir de la fecha del instrumento público en el cual consta la adquisición y esto es de conformidad con el 2018 del código civil hasta ahí todavía hasta ahí es claro creo ¿no? ahora luego y ahí si he tenido algunas interrogantes de parte de algunos de ustedes en el cual me señalan me precisan o me piden que les precise sobre la excepción ¿no? sobre la excepción en cuanto a que aquellas escrituras públicas otorgadas por el juez en rebeldía del obligado supuesto en el que el plazo de antigüedad se cuenta desde la fecha cierta de la minuta si el juez la valoró expresamente ¿no? ¿a qué se refiere exactamente o me pidieron que le precise sobre este supuesto o esta excepción les comento que acá esta es una situación muy particular o sea en aquellas escrituras públicas que vienen o que se dan a consecuencia o que se otorgan a consecuencia de un proceso judicial de otorgamiento de escrituras ¿no? redundando este nombre en el cual el juez resuelve a pedido del demandante y ante la inacción ¿no? o en rebeldía del demandado de otorgar la escritura pública es decir ambos había ya una minuta había un documento privado pero que no fue elevado a escritura pública en ese caso el demandante como el demandante perdón como el demandado se rehúsa a elevar escritura pública o sea a dar el cumplimiento de su obligación el juez ordena que se otorgue esta escritura pública y esta escritura pública se otorga lo otorga ante notario es una escritura pero esto viene a consecuencia de una orden de un mandato pero el mandato es para que se otorga la escritura pública es por ello que en el registro no se evalúa como un mandato judicial sino se evalúa como un otorgamiento de escritura pública perdón como una escritura pública de otorgamiento una escritura pública de compra venda por decirlo así pero en estos casos como en el parte notarial también viene inserto todo el proceso judicial de otorgamiento de escritura pública el registrador puede advertir si el que el juez y es que el juez ha valorado la fecha cierta de la minuta es decir que el juez ha tomado conocimiento que esa minuta tiene efectivamente fecha cierta y para que tenga fecha cierta tiene que haber cumplido con los requisitos que señala la norma entre otros por ejemplo haberse presentado ante un funcionario o haber legalizado la firma por ejemplo o haber certificado la minuta pero eso es en un proceso de otorgamiento de escritura pública solo en esos casos si se exceptúa el plazo de antigüedad eso es lo que ha establecido el acuerdo plenar a ver tengo algunas respuestas el micro está abierto por favor para su intervención si está permitido por favor me confirman si pueden si está permitido el micro para que intervengan cada los grupos y señalan que por ejemplo el grupo 3 dice en el caso presentado consideramos que el tribunal emitirá una decisión en base a lo adoptado por el registrador teniendo en cuenta que el título propiamente dicho se configuró en instrumento público con la escritura pública del 20 de octubre del 2010 esa es la respuesta del grupo 3 luego Romy Segovia no me he indicado de qué grupo es pero señala que el registrador en mi opinión se ha equivocado dado que este no ha considerado la legalización de firmas de la minuta que se dio por el juez de paz en el año 2015 y justo como menciona el acuerdo plenario si el juez valora expresamente la minuta esta se convierte en fecha cierta a ver me gustaría saber otras opiniones antes de responder estos estas respuestas dadas por los los intervinientes por favor con confianza levanten la mano y abrimos el micrófono muchos que han respondido muy bien la linterna la han tenido muy clara a ver levantaron la mano si que tal su orden buenas tardes se escucha si se escucha perfecto muchas gracias tenía una duda no me quedó del todo claro si es que esta si una legalización de firmas implicaba otorgar fecha cierta o necesitaban o era necesario una que el documento sea público para considerarlo de fecha cierta a ver no entendí bien lo último me señala es que si es que es si es que es una legalización de firmas basta para dar fecha cierta o es necesario que sea un documento público como tal para que exista fecha cierta la norma señala que si para darle para que se considere como fecha cierta si debe tener la certificación de firmas ante notario si es válido en el caso en ausencia de notario en algunos lugares donde no haya el juez de paz asume esa responsabilidad si se les considera como tal como fecha cierta a ver quien nos levantó Gerardo Robert si Robert te escuchamos puedes abrir tu micrófono que tal profesor buenas noches se me escucha si estoy tratando de entender el caso porque bueno no es tan preciso detallar los hechos pero quiero empezar diciendo que según la gráfica que se muestra nos dice que se presenta ante registros públicos una escritura pública de fecha 20 del 10 del 2020 y esta escritura pública nace de un proceso de otorgamiento de escritura pública ¿es correcto cierto no doctor? no no ahí no es correcto no ok no porque si si ves bien el caso la escritura pública es de compra venta otorgado ante notario ahí si 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 consta ahí no no es de un otorgamiento de escritura pública es una escritura pública de compra venta otorgado ante notario el 20 de octubre del 2020 la cual se presenta entre registros la cual se presenta y en el cual está contenido la la minuta que obviamente que forma parte de dicha escritura ¿no? está legalizado las firmas por juez de paz ¿no? de morro 7 de febrero del 2015 así es la circunstancia ¿no? pero de acuerdo al al presidente observanza obligatoria nos dice que el registrador bueno en segunda instancia se tendría que tener en cuenta esta es la realización siempre y cuando se haya hecho dentro de un proceso de otorgamiento de escritura pública el cual no se ha dado en ese sentido en ese sentido lo que tiene que hacer el tribunal registral es confirmar la es que la observación del registrado creo de mi punto de vista muy bien muy buena así como la anterior intervención también me explica si exacto ¿no? efectivamente el tribunal registral al ver que no es la excepción o sea no viene no deviene de un otorgamiento de escritura pública ha considerado de acuerdo al acuerdo de acuerdo al acuerdo plenario redundando debe no procede por cuanto la fecha que debe la fecha que se ha considerado es del año 2020 ¿no? o sea desde el otorgamiento de escritura pública y no desde la fecha de certificación de firmas que ha sido realizada ante el juez de paz que fue en el 2015 a ver acá hay que tener en cuenta y también me preguntaron en los grupos que si es que actualmente está vigente ya esa posición dicho acuerdo sí efectivamente esa posición está vigente yo les diría que en su momento y quizás para algunos les resulta un poco controvertido no solamente para ustedes sino también para las instancias registrales ¿no? ¿por qué? y recuerden ¿no? el artículo 17 señala que el cómputo del plazo de antigüedad se efectuará a partir de la fecha cierta del título en que conste la decisión así lo señala ¿no? ahora sin embargo el acuerdo plenario ha tomado ya esa decisión ¿no? el acuerdo ha evaluado lo que sucede es que en el caso de inmatriculaciones y déjenme decirles que esto con experiencia propia ha sucedido a veces un acierto de hay asallamiento de 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 inscripciones o de buscar vulnerar la norma o vulnerar el sistema a efectos de lograr inscripciones fraudulentas ¿no? por ejemplo legalización de firmas por juez de paz y eso ya también hemos tenido casos muy muy puntuales sobre ello entonces el tribunal registral ha tomado esa decisión y ha si es cierto es un acuerdo plenario para que vean hay nada más ¿no? lo controvertido también que ha sido el caso es que los acuerdos plenarios pues no hay una decisión unánime mucho menos una gran mayoría ¿no? en cuanto a a la a la conformidad de este criterio ¿no? en cuanto a la uniformidad de este criterio por todos no a todos les ha convencido ese acuerdos plenario pero eso que ya hasta ahora ¿no? se encuentra el tema bajado por decirlo así para inmatricular cinco años y se reputa la fecha del instrumento público en el caso si es que en la minuta hay una legalización de firmas con una antigüedad mucho menor no se le considera pues el cómputo se efectúa a partir de la fecha del instrumento así ya se ha considerado ahora muy a margen de ello recordemos que los acuerdos plenarios si bien es cierto no tienen o no causan esa obligatoriedad a la primera instancia pero si a la segunda o sea si lo vas a presentar al tribunal registral definitivamente el pronunciamiento va a ser en ese sentido no tendría porque este no debería entonces la legalización la fecha cierta tengan también en cuenta que si eso en acuerdo a la norma si se da con la certificación de firmas así como también cuando el documento se presenta ante un funcionario público por ejemplo ante una autoridad administrativa ya toma como fecha cierta mucho instrumento mucho documento privado bien a ver este hay alguna otra intervención a ver Ariel David cuando un juez de menor rango juez de paz legaliza una firma bueno perdón legaliza la minuto mediante la firma también incluye lo que es la resolución en donde el juez declara la razón por la cual otorga o simplemente no necesario por el hecho de que ya otorga la firma ya después la procede y se puede ya elevar la escritura pública claro no necesariamente es por ello que la el acuerdo plenario justo señala esa situación se efectúan y se ve de manera seccional y solo en caso que en la en el autor durante el autorregamento de escritura pública porque puede darse que la minuta no tenga fecha cierta puede darse claro firmaron no es necesario que una minuta para que se lee de escritura pública tenga fecha cierta firma las partes comprador vendedor el abogado y se lee de escritura pública cuando ya se le da fecha cierta es cuando certifica las firmas ya sea de notario o se o se presenta ante un ante un funcionario público caso contrario no por eso que no no en todo otro reglamento pues valora o no en el caso de en el caso de que no se no sea certificado por el por el notario en este caso pues de paz en la ausencia del notario el juez no tendría por qué este darle a fechas cierta esa minuta no creo que lo haga no no lo haría si no lo contiene ok y claro mi segunda pregunta es en cuanto al tema de la naturaleza de la minuta este tema ha entendido que conforma el artículo 236 incluso si un documento privado es este acreditado legalizado certificado legalizado no pasaría a ser un instrumento público si no seguiría siendo un instrumento privado entonces en ese sentido pues claro incluso en ese sentido el registrador está basado en lo que está contenido en cuanto a la escritura pública no ha hecho el cómputo a partir de la minuta entonces mi pregunta es claro mi pregunta es cuál es la verdadera intención del acuerdo plenario y en segundo lugar si es que amerita o no que como parte del principio de legalidad en la que se enseña el registrador si ésta tenga la capacidad o no también de revisar aquellas minutos que cuenten que están legalizadas o ya certificadas por un juez claro mira el registrador sí efectivamente tendría el acuerdo plenario señala además tendría que el registrador evaluar tendría que verificar recuerda que en la escritura pública se anexa también o se inserta también el parte judicial o el parte judicial no mejor que se anexa también las resoluciones que dan mérito a la a la decisión del juez el mandato judicial se anexa en la en proceso en la en la en la escritura pública entonces como se inserta en la escritura pública el registrador puede advertir ahí por ello que es por ello que señala justamente el acuerdo plenario y dice oye si es que el registrador advierte si es que advierte que en el proceso de entregamiento el juez ha valorado y obvio para que tenga acceso a ello tiene que tener siempre se inserta el este el mandato judicial de ahí el registrador puede advertir si es que el juez ha valorado o no tiene que hacerlo además en virtud y cumplimiento también de este acuerdo plenario caso contrario si es que no efectúa sería una 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 calificación deficiente ¿no? A ver Gisbeth Areche doctor buenas noches si referido a este caso hace un en las clases anteriores hacían referencia al principio de titulación auténtica por el cual nos explicaban de que no cualquier documento que se presenta a registro va a ser va a ser mérito de inscripción entonces teniendo en cuenta este principio esta digamos cuando el registrador califica no podría considerar la fecha de la minuta para que sea en mérito a inscripción sino que esta minuta tendría que estar contenida en una escritura pública para que se pueda dar fe de ella así es Gisbeth efectivamente ¿no? ahí hay que tenerla también muy clara no es que con la minuta se puede acceder al registro ¿no? instrumento público dice la norma lo que sucede es que la minuta viene inserta en un instrumento público y forma parte de ¿no? ahora el tema al lado del criterio es si es que la minuta contiene fecha cierta si se toma en consideración la fecha porque no siempre la minuta se da en la misma en la misma fecha que cuando se concluye el instrumento público o no es por ello que hace esa precisión y además el acuerdo dice el acuerdo plenario señala expresamente y un preciso que se computa la fecha del instrumento público hay una inquietud también que me lo hicieron en el grupo y creo que acá también está en el chat es sobre la cadena interrumpida es sobre el tracto sucesivo ¿no? y ahí sí quiero precisar aclarar que cuando yo hablaba sobre la cadena interrumpida o el periodo interrumpido de 5 años ¿no? indistintamente que si hay una cadena anterior ahí no no es ahí no tiene que ver con el tracto sucesivo establecido como dentro del procedimiento registral ¿por qué? porque justamente el principio del tracto sucesivo se refiere efectivamente ¿no? a la cadena interrumpida de donde viene el derecho inscrito pero en el caso de las inmatriculaciones se habla así de una cadena una cadena así para acreditar los 5 años ininterrumpida sí ¿no? pero solamente para acreditar los 5 años es decir pero si es que tú tienes un instrumento público que ya cumplió 5 años no necesitas acreditar de quién esa cadena de quién te transfiere ¿no? basta con ese instrumento público nada más de que lo puedes presentar lo puedes presentar también pero basta con la cadena basta con el instrumento público que cumple los 5 años y la cadena se da en el caso de que esta escritura no reúna el dicho plazo o sea esta escritura por ejemplo tengo 4 años pero quien me pero quien me vende también tiene escritura pública y esa escritura pública tiene 3 años entonces ahí si cumple de manera ininterrumpida el plazo de 5 años pueda juntar ambos espero que eso si también les quede muy claro ¿no? a ver están levantando la mano ahí a ver por favor pueden acceder ahora ya ya bueno a mí no es una pregunta sino es una sugerencia que los acuerdos que toma los acuerdos el ministral son los miembros deberían plasmar en norma porque el registrador es en la norma mientras esté ahí el pleno debería que este tipo de escucha entrecortado Darío pero más o menos escuché tu sugerencia ¿no? bueno sería lo ideal que esté todo en una norma pero a veces crear normas lo que pasa es que el tribunal registral y adopta también los acuerdos plenarios estos precedentes de observancia obligatoria es porque justamente la casuística ¿no? recuerda que el derecho cambia de acuerdo a la realidad ¿no? entonces no podríamos ante una situación nueva pedir que la norma se modifique o ante un tema de interpretación entre dos normas o ante criterios y es por ello que el tribunal emite este pronunciamiento ¿no? y algunos lo plasman en precedentes a efectos de crear predictibilidad uniformidad en los criterios del registro ¿no? porque al fin y al cabo es el registro ¿no? muy a margen de que sean dos instancias ¿no? porque el registro está destinado ¿no? sus pronunciamientos están destinados a la ciudadanía que al fin y al cabo son quienes son los receptores ¿no? quiénes son los que se van a ver beneficiados de esta predictibilidad uniformidad pero bueno como repito si el tribunal registral emite sus pronunciamientos algunos los planan en acuerdos otros en precedentes así como otros no tampoco pero estos tampoco no dejan de generar o de crear predictibilidad también a la primera instancia y en muchos casos generan estos precedentes estas situaciones o aclaran ¿no? incertidumbres respecto de un tema controvertido a ver Lisbeth hace una pregunta y señala que si la inmatriculación podría dar mérito a la inscripción el título emitido por Cofoco sí señalé en la exposición Lisbeth que los títulos emanados por entidades de saneamiento generan inmatriculación de precios ¿no? sí efectivamente y de Foncofoco y las municipalidades también tienen son entes formalizadores de gobierno regional en el caso de periodos rurales ¿no? las superendentes de bienes nacionales en el caso de los bienes del estado y así otras entidades que también tienen esas tienen también esas facultades para poder otorgar títulos y esto da mérito a la inmatriculación de un preve bueno como les repito para mí encantado plasmar mi experiencia conocimientos sobre el derecho sobre este caso muy particular muy importante como es el o este tema muy importante como son las inmatriculación y espero más adelante a través de tener oportunidad y gracias también a la a la SONAR y también felicitarlos sobre todo por acordarse de los jóvenes que son los muchachos que son el futuro de un país ¿no? y me parece una excelente iniciativa de parte de la entidad de realizar este tipo de actividades académicas y me parece muy importante y me parece